Ya llegamos. No hagas nada o la pagarás. Ustedes dos se quedarán en silencio. Si no, Dafne se sentirá mal. Hola, mamá. Bienvenidos, muchachos. Siéntense, deben estar cansados. No te preocupes, tenemos que estudiar. Bien, entonces. Buena suerte, hija mía. Ustedes dos deberían comer antes de ir a estudiar. No se preocupe, ya comimos, señor Onur. Ah, por eso llegaron tarde. Hermana, tengo un problema matemático. Quiero que me expliques las ecuaciones ahora. ¿Duruk? Te hablaré de ellas más tarde. Tu hermana necesita estudiar ahora. Vamos, Efe. Esperen un poco. ¿Por qué la prisa? Tenemos tiempo, jugaremos con Efe. ¿Duruk? Trae el backgammon. ¿Juguemos, Efe? Hemos esperado este torneo por horas. Juguemos.